Jesús tuvo muchas ocasiones para desanimarse, pero siempre encontró ánimo en su Padre Abba y en la fe de los pequeños y de los vulnerables. Las obras misionales pontificias son el termómetro de la fe en el mundo. Esta fe está hibernando o menguando en algunas iglesias, pero está creciendo en muchas otras, porque la iglesia es del Señor y Él la hará florecer como Él quiere. Los misioneros para mí son gente muy fuerte que estoy convencido que tienen mucho miedo, pero enfrentan ese miedo y se van a sitios inhóspitos, muchas veces muy peligrosos, se juegan la vida, simplemente para ayudar a los demás, a los más desfavorecidos del planeta. Yo pensaba que si ellos podían hacer eso durante tantos años, yo perfectamente podía vivir en silla de ruedas en Europa, que le doy a un botón inserción de la luz, sale agua caliente, agua potable, vas al super y hay de todo. Todos somos misioneros, podemos serlo en el trabajo, en la familia, estemos donde estemos, no nos guardemos la fe. ¡Gracias!